El Ayuntamiento de Villa del Río ha finalizado las tareas de limpieza de caminos y vías municipales tras las inundaciones del mes de diciembre. Las tareas de limpieza de caminos y vías municipales afectadas durante el temporal Elsa de lluvia y viento, que pasó con intensidad por el municipio de Villa del Río, ha supuesto una inversión por parte del Ayuntamiento de 35.935 euros. Dicha inversión se ha destinado a limpieza de caminos municipales y vías públicas, para lo que también se ha contado con los servicios del Parque de Maquinaria de la Moncomunidad de Sierra Morena, de la que forma parte el municipio de Villa del Río, además al tratamiento de los residuos retirados, así como servicios extraordinarios de la Policía Local y Personal de Obras y Jardines del Ayuntamiento. Estas actuaciones han permitido recuperar la normalidad de las vías afectadas, posibilitando la puesta a punto de las principales vías de comunicación hacia las zonas agrícolas e industriales de la localidad. Ha sido señalado María José Jurado, concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Villa del Río.